Bueno, podéis ver aquí la exposición de Alice Pladaemun titulada Matter, que es un trabajo que él ha desarrollado en los últimos nueve años y en el que fundamentalmente lo que hace es reflexionar sobre, en torno a la materia y a las formas que toma la materia desde el propio origen, desde el nacimiento en el Big Bang hasta nuestros días. Trata temas que tienen que ver con la transformación de la materia en sí misma de manera natural y con la transformación de la materia por medios humanos, cómo esto produce transformaciones en lo geopolítico, en lo social, en muchos aspectos de la vida del ser humano. Sí, el punto de partida es muy ambicioso y es un proyecto fallido y esto me tranquiliza desde el principio, desde el primer momento, porque la pretensión de querer hablar de todo, lo conocido y lo no conocido, es un proyecto ya que parte del fracaso, entonces esto me relaja y me permite como, no sé, explorar, buscar, conocer, es un proyecto que va sobre la curiosidad sobre todo. Bueno, aparte, o sea, no es un proyecto que empiece con un guion, de que empezaré tal año, tal día y un calendario de trabajo de todo lo que voy a hacer en nueve años, es un accidente, en realidad. Empiezo pensando en un proyecto, me interesaba mucho la cuestión de la materia, el origen, cómo se forman las cosas, cómo se forma el universo, cómo se forma el sistema solar, cómo se forma la Tierra, como preguntas como muy, muy básicas de dónde venimos, prácticamente, y ahí empiezo a trabajar paralelamente con algunos laboratorios científicos, gente que tenía muchas ganas de entrevistarme, de preguntarles. Estuve en una pequeña residencia en el CERN, un acelerador de partículas, gente que dedica toda su vida a entender cómo se ha formado todo, y a medida que me iba entrevistando y haciendo fotos, veía que esto se abrían más y más puertas, ¿no? Entonces, un proyecto que en principio, bueno, no sé, partía de unas cuestiones iniciales que me apetecía explorar e indagar, se convierte en una caja de Pandora, que se empiece a abrir, 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 y casi no tenía fin, ¿no? Un poco, ya los últimos años, el trabajo grande ha sido intentar cerrar esto, intentar haber todo este material que he estado haciendo, que para mí tenía sentido en algún momento, cómo encajarlo y que tuviera sentido también para la gente que se iba a enfrentar a él. En esta primera planta lo que podemos ver es una serie de imágenes de gran formato, situadas todas al mismo eje y con la misma separación, la idea es que la imagen respire por sí misma, sin hacer mucho movimiento con los formatos, para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones de lo que ve, ¿no? O sea, en el fondo hay imágenes, un montón de imágenes en apariencia inconexas, pero que el lector puede ir conectando poco a poco a través de la forma y de los conceptos que trata el lector. En la segunda planta, digamos que ya hay, segunda y tercera planta, hay otro planteamiento que lo que hacemos es, Mater es un libro que tiene más de 600 imágenes en él y entonces, bueno, lo que planteamos para la exposición es, al igual que la materia es la misma desde el Big Bang hasta la actualidad, solo que está recombinada, pues lo que planteamos es coger el libro, las 600 imágenes, coger los pliegos, despedazarlos y volver a montar nuevas combinaciones de imágenes, digamos algo parecido a como si fueran moléculas, ¿no? O sea, grupos de imágenes serían moléculas, ¿no? Entonces, lo que hemos generado es discursos que hubiesen sido posibles dentro del libro, pero que no han cabido en el libro, entonces hemos recombinado la materia del libro para generar ideas diferentes y eso está combinado con algunas imágenes también de gran formato. Sobre todo desde mi punto de vista, ¿no? Siempre hay una escala que lo recibe todo a mí, está mi madre, ¿no? Va sobre la materia, mater, materia, origen, ¿no? Pero también madre, el origen de las cosas, entonces también aparece eso, mi madre y todo tiene una escala muy cercana, ¿no? Aparecen las rosas de mi abuela, del jardín de mi abuela y todo a una distancia que yo puedo acceder desde, o sea, a la distancia que se me permite acceder a mí, ¿no? No es un trabajo extraterrestre, sino que es como muy, muy, muy humano en ese sentido. En un momento, lo que te digo, en un momento, durante años, solo tenía sentido para mí en un microsegundo todo esto. Había como un microsegundo en mi cabeza que decía, esto se va a poder ordenar. Pero yo tiraba, 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 porque eso, una puerta me abre otra y otra me abre otra y me dejaba ir. O sea, no había, no había una, lo que hablábamos antes, una cronología, ¿no? Sino que me voy a entrevistar con tal persona, me habla de tal tema y me interesa ir a saber sobre ese tema, ¿no? Y voy a ese tema y se me abre otra ventana y me voy allí. Y era como ir parando, pero yo veía un montón de conexiones. Lo que pasa es que no me paraba de editar el trabajo, ¿no? Pensaba, ya lo haré, ya lo haré. Y al final, sí, fue un momento, el trabajo ya como de edición, de parar, revisitar todo ese trabajo y buscarle un orden y un sentido para eso, para esa persona que se enfrenta a las imágenes, ¿no? Y si te fijas, trabajo tiene mucho que ver con la manera de disponer las imágenes, siempre haciéndolas colisionar, ¿no? Dos, tres imágenes que generan una tercera o cuarta en nuestra cabeza y va a ser diferente para ti y para mí, ¿no? Y esto es un poco también lo que me interesa de la fotografía, todo lo que puede ocasionar esta colisión de imágenes y pues hay muchos dípticos, trípticos, incluso en la película que he hecho con Carlos Marqués, ¿no? Está presentada como un díptico, dos imágenes que dialogan todo el rato, la pieza de abajo, la del ruido, ¿no? También es una pieza, el origen, el principio de todo, que dialoga con el final, la muerte, ¿no? Que se están mirando, se están enfrentando, o sea, todo el rato hay como esa, bueno, buscar esa colisión para generar algo en la mente, en la cabeza de cada persona que se enfrente a la imagen. Inauguramos en la Sala Canal de Isabel II la exposición de Alés Plademún Mater, uno de los grandes referentes de la fotografía joven en nuestro país, un proyecto que le ha llevado más de nueve años desarrollar y que ahora podéis visitar en esta sala emblemática de fotografía de la Comunidad de Madrid.